¿Para abajo? ¿Para abajo? Me echa de la para arriba. Yo no me equivoco cada vez, y eso que es mío. Bueno, nada, bienvenidos a WordPress Imbolada a la comunidad WordPress local de aquí. Normalmente las hacemos en castellano para después subirlas a WordPress TV, para el tema de que más gente lo pueda ver, ¿vale? Sí que és veritat que això al principi no surt, o sigui, queda igual, ho puc fer en castellà, o com m'he de la gana. Participant en la Meetup ja fos meu part, molts ja ho sabeu, no sé si ho sabies o no. La comunitat WordPress està encabida en moltes coses, deduccions, plugins, suport, Meetups, WordCamps, etc. Qualsevol manera per contribuir és bona, diga que sí. Em presento, sóc organizador de Meetup Igualada, el fundador, el Dani Rodríguez, tinc una empresa de design web i una definicitat, bàsicament. I després vam deixar aquest home, que també organitza amb mi. Marca personal. Un crack, un crack també de WordPress, un tio de cámara. Un objectius. Conocer-nos, ensenyar i aprendre, col·laborar en els meus projectes, compartir experiències i participar en Meetup. Moltes vegades, la Meetup és l'excusa per quedar i després parlar cadascú del que vol i del que els interessa i veure punts de vistes diferents. Per exemple, aquest plugin, ell treballa molt perquè jo no ho conec. No ho vaig fer servir mai. Jo sempre faig servir un altre. Sempre aprens coses noves. L'estructura, és el que fer fer ara, la presentació, després fer la ponència, ronda de preguntes i networking. Patrocinadors, molt importants, tindrem que revisar... Patrocinadors globals, tots aquests ajuden amb el tema de Meetup, amb diversos temes, i després patrocinadors locals, que ens deixen els espais que tenim aquí a la sala, que avui no ha pogut ser, però bé, normalment tenim la sala aquí al costat. I el patrocinador de Meetworking, que és Aigraú, és el proveïdor que tenim, tant Raúl com jo de servidor. Va molt bé. Res, fins aquí la presentació i dono la paraula a Raúl, que és el que fa la ponència. Molt bé. Bueno, comencem. Avui us parlaré de SEO framework. No és que jo desee un framework, sinó que el plugin és de SEO framework. Ara us explicaré. És un plugin per gestionar el SEO. És la indexació amb buscadors. En general, què ens ofereixen els plugins de SEO? Ens ajuden a optimitzar les keywords o les paraules clau. També podem optimitzar les metadades, tant el title com la description, que normalment les metadades són les dades que no es veuen, per dir-ho d'alguna manera. El título sí que es veo, pero bueno, es considerable. Creación y gestión de sitemaps. El sitemap es como el mapa que le damos a los buscadores, en concreto a Google, que es el que más utilizamos aquí, aunque Bing también lo utilizamos. Es como un mapa para decirles cómo está formada nuestra web para facilitarles las cosas. Para que Google llegue, lee el sitemap y sabe dónde tiene que ir. Son un conjunto de URLs ¿vale? De las direcciones web. Luego nos ayuda a compatibilizar con las redes sociales, es decir, que cuando uno está viendo tu página y comparte ese contenido en sus redes sociales, a él le sale la foto y le sale la descripción y el título que nosotros configuramos. ¿Vale? Porque si se deja sin configurar, pues a veces sale de cualquier manera. ¿Vale? Nos ayuda a prevenir el contenido duplicado, que eso a Google no le gusta nada. No le gusta nada el contenido duplicado y nos perjudica. Nos ayuda a la velocidad del sitio, pero todos sabemos que la velocidad del sitio es muy importante en SEO, ¿vale? Es uno de los factores que te ayuda a posicionarte antes y luego nos ayuda a hacer un análisis y seguimiento de todo el contenido que tenemos. Eso en general. Entonces, ¿qué ofrece de SEO Framework? Así, a grosso modo, podemos configurar la página principal, que es la Home, ¿vale? Porque normalmente en las Home tiene contenido general de toda la web. Y tú puedes configurar el título y la descripción como tú quieras. También los metadatos sociales, lo que he dicho, para que salga, para que compartan lo que tú quieres de tu página, la imagen que sea. En este caso, si una entrada, la entrada de la imagen, título y la descripción. Se pueden incluir datos estructurados esquema o marcado esquema, que es un tipo de dato que lo que hace es que Google entienda mejor tu página. Es decir, si tú tienes un precio, tienes un e-commerce, si tienes un precio, le dices con ese marcado qué es el precio del producto. No es la talla, porque son números, o sea, le especificas bien qué es cada, cada y su ayuda. Luego puedes configurar la configuración global de los robots, que es la indexación. Cuando llegan los robots, los bots de Google o de cualquier buscador, le dices qué páginas quieres indexar y las que no. Por ejemplo, la política de privacidad es una tontería indexarla. Por ejemplo, una página de una cuenta también es una tontería, porque eso es contenido cerrado. Eso no tienes que indexarlo. Además, que sería contenido muy pobre. Después, controlamos el mapa del sitio, le dices qué páginas quieres y las que no quieres que indexen, las que quieres que te sigan los enlaces y las que quieres que se queden en caché de Google, de los buscadores, para que sea más rápido. Luego puedes conectar herramientas de webmaster, dígase Analytics, dígase la consola de Google, SEAT Console. También te ayuda a gestionar las redirecciones de una forma bastante básica, no igual que los plugins de SEO más grandes, pero con otro plugin gratuito que ayuda a la gestión de redirecciones. Y luego, de SEO Framework no es como tal, o sea, es una versión gratuita, no es que haya la gratis y la de pago, sino que es el plugin y luego añades funcionalidades. Es decir, tú pagas la Premium y añades plugins para gestionar el contenido, etc. Esas cosas que te dan de serie Yoaseo y de Radman, que no sirven. Sirven, pero a veces son demasiado y las puedes poner después. ¿Vale? Ventajas de SEO Framework con la competencia. Concretamente, yo voy a hablar de los más famosos que es Yoaseo y Radman, que son los más grandes. Estos dos plugins disponen, como ya he dicho, de muchas funcionalidades. Son muy buenos, ¿eh? Son muy buenos. Lo que pasa es que son monstruos. Son plugins muy pesados, tienen muchas cosas. Muchas de ellas son vacías y muchas de ellas son Upsells, que Upsells es, coge la versión de pago porque te voy a dar esto, vas a tener más mejoras, ¿no? Y te salen, bueno, continuamente se están sacando... Luego, gastan muchos recursos del servidor, muchísimos, para lo que hacen. Luego, de Save From, sigue las directrices de Google, lo que se le llama el One Hat SEO, que es el SEO del sombrero blanco, que es, digamos, las cosas, pues, normales de hacer. Por ejemplo, hay... Contrariamente está lo del Black Hat SEO, que es el SEO del sombrero negro, que son... Bueno, tener muchos backlinks, ir a granjas, bueno, muchas cosas que se cogen con pinzas... Entonces, en principio te puede ir bien, pero si Google te pilla, te cruje. Entonces, de SEO Framework, se basa simplemente en lo que Google dice que son buenas prácticas. La versión gratuita ya es superior en características, porque es suficiente. Luego lo veremos, pero simplemente cuando lo activas, ya funciona perfectamente. Lo que pasa es que, claro, si tienes cosas concretas, tienes que ir a hacer una configuración, que haremos muy por encima, pero que veréis que es sencilla. Y luego tiene, lo que digo, los Plugins Premium, que tú pagas la versión que se llama Premium, que es añadir funcionalidades. Si tú quieres gestionar el contenido, si tú quieres gestionar las palabras claves, etcétera, y sabes, ¿vale? La mayoría igual ni sabe. Entonces, ¿por qué yo quiero un Joas que tiene todo eso y no tengo ni idea? ¿No? Además, Joas lo que hace es... 2 y 2 son 4. Quiero decir, si tú le pones... Si en la ORL tienes una palabra clara y se la repites durante el contenido, ya se la puedes repetir las veces que quieras, ¿eh? Joas se la traga, pero tú no estás haciendo contenido de calidad, porque te entra una persona, lee aquello y dice, pero si esto no se entiende. Entonces, lo que pasa es que, bueno, la gente te pilla. ¿Vale? Entonces, ahora empezamos. Nosotros, cuando tenemos el WordPress, nos vamos, o bien, nos vamos al repositorio de WordPress, que podemos ir directamente, o vamos a través del panel de control de WordPress, ya sabéis, a Plugins, luego Plugins, y buscamos, eh... Deseo Framework. Lo descargamos, lo instalamos, si tenemos anteriormente otro plugin de SEO, eh... dará error. Antes podías activarlo, y te decía que desactivaras uno de los dos, pero ahora directamente da error. Entonces, lo que tenéis que hacer, si tenéis un plugin de SEO, desactivarlo, luego borrarlo, instaláis DSEO Framework, exportáis los datos del otro plugin, y... y entonces desenchufáis el primero. Sea Iodas, Sea Rasmax, hay otro, pero ahora no me acuerdo cuál es. ¿Vale? Entonces, lo primero que tenéis que hacer, iros. ¿La exportación es automática? Sí. Ahora lo voy a explicar. Ah, bueno. Una vez que tienes instalado el plugin, ¿vale? Desinstalado, o sea, sí, desinstalado, desactivado el que tenéis antes, en caso de que no sea la versión nueva. ¿Vale? Os vais aquí, a la dirección de SEO Framework, ¿no? Vais, y vais a la... Mira, os voy a enseñar, ¿vale? Para que lo veáis. Esta es la página oficial, ¿vale? Os vais aquí, a extensiones, y descargáis este plugin. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esta página? A ver, descargáis el plugin, lo instaláis, y os saldrán unas opciones, tenéis que descargar este transport, que este es para pasar los datos del plugin antiguo a SEO Framework. Solo en el caso de que tengáis que no sea instalación nueva, entonces no hace falta. ¿Vale? Entonces, seguimos. Vais aquí, esto ya es el transport beta, ¿vale? Entonces aquí, en esta casilla seleccionáis, en este caso está el RAMMA, ¿vale? Pero también está el Yoaseo, el otro, que ahora no recuerdo, marcáis los dos, PostMetadata y TerMetadata, le dais a... aquí, y se hace todo automáticamente. Podéis copiar el lock, ¿vale? Pero lo hace todo. Entonces, una vez que habéis hecho eso, ya podéis ir al plugin antiguo y borrarlo. A tomar viento. Vale. La versión gratuita. Ahora siempre estamos hablando de la versión gratuita, ¿eh? Tiene estos plugins extras, que están dentro de las extensiones a que hemos puesto. Hay unos cuantos, los que ponen activate, activate, que son estos cuatro, activate, son los que son gratuitos. Entonces, está este de incógnito. ¿Qué es lo que hace incógnito? El deseo framework lo que permite es que haya el mínimo rastro posible del plan. Entonces, esto lo que te hace, como te ponen aquí, te quita todos los comentarios del código. O sea, cuando tú inspeccionas el código, no hay ni rastro del deseo framework. Vale. Cosa que de los otros, sí. Sí, sí, sí. ¿Vale? ¿Vale? Eso ya es un punto. No solo eso, hay un backlink en jones hacia ellos. ¿Lo sabes? Pues imagínate. Tiene un backlink para ello, mira. No todo lo tenemos, pero le detectamos el backlink hacia ellos y eso lo quitamos, claro. Claro. Tú me has pedido mi permiso para poner un backlink. Claro. Vale. Esto de origen. Esto, cuando vosotros tenéis todas las imágenes vuestras y alguien va a buscar Google Imagen y se encuentra una imagen tuya, puede coger la imagen y quedarla. En cambio, esto lo que hace, deja el rastro, tú lo puedes vincular con tu post, con tu página, o sea, está en el backlink. Está bien. O sea, eso te cuenta como una visita. ¿Vale? Te cuenta como una visita. Si visitan esa imagen, te cuenta a ti como una visita. ¿Sí? ¿Vale? Luego tenemos el title fix, que lo que hace, hace poco Google lo que hizo fue, dijo que los títulos tenían que estar limpios. Sin la etiqueta Strong, que la etiqueta Strong lo que hace es en negrita. ¿Vale? Entonces, hay veces que si no está bien configurado, no te lo lee bien. Entonces Google no te la lee bien y entonces te falla. ¿Vale? Y es perjudicial. Y eso lo que hace, te quita todas las etiquetas. Te lo deja limpio. ¿Vale? O sea, el título tiene que estar sin ninguna... Sin ninguna etiqueta. Me parece que era Joas... No, perdona, son los themes. ¿Vale? Que el theme de Avada, me parece que hace... o el de Didi, lo hace muy mal. Y te pone las etiquetas Strong en el title. Ah, bueno. Y eso Google dijo que no, que tenía que ser limpio. Texto plano. O poner un icono en texto para que sea una florecita y salga más destacado. Por ejemplo. Todo eso se hacía mucho para que destacaban los resultados. Ahora lo ha encapado. Google ha dicho que no, que tiene que ser texto plano. Y esto lo que... Eso dependerá del tema, ¿no? Pero si tú tienes un tema de estos que lo hacen mal, le pones este plugin y... te lo limpian. ¿Vale? Y luego está la de AMP, que es para... conjunto con el plugin este de AMP Plugin, que es para... O sea, es una versión de la página más liviana para móviles. Eso daría para la mitad también, ¿eh? Sí, este es... Este es... Porque yo lo he probado... AMP daría para la mitad. Y me lo deja... Digo, pero si esto es feísimo. Lo de AMP... Y lo quito. No... Eso sí que da para... Por eso te digo, que no estaría mal mirarlo y hacer una mitad de esto. ¿Vale? Estos son los cuatro plugins herábitos. ¿Vale? Después. Ahora vamos a pasar, en sitio, a hacer la configuración. Haremos todos estos ajustes. Bueno, prácticamente... Esto hablaré algo, pero será muy fácil, ¿vale? O sea, vamos a configurarlo, en sitio. ahora nos vamos aquí. Y ahora, permitidme... A... Que nos vamos a ir a un WordPress que tengo yo aquí. ¿Vale? Cuando entráis a... De SEO, que hay un enlace aquí que pone SEO. ¿Vale? Lo veis aquí a la izquierda, pone SEO. ¿Vale? Entonces, estas son las configuraciones. Entonces, vosotros, esto lo podéis... lo podéis poner como queráis. Si, por ejemplo, no os tocáis una, pues la podéis poner como queráis. ¿Vale? Empezamos por ajustes generales. Ajustes de diseño. Mira, si os fijáis, por ejemplo, nos vamos a entradas y si te fijas, aquí no hay nada. ¿Vale? Recordad que yo a SEO lo tiene todo lleno de colorines. ¿Vale? Pues un poco más grande que el texto. Un poco de fondo. Mejor, ¿verdad? Espera, espera, que vamos a ir ahora al... aquí, a ver si se ve... No vaya a ser... Vale, se ve perfecto. Sí, sí. Perfecto, perfecto. Sí, sí. Muy bien, Dani. Vale, entonces aquí en diseño tenemos, si nosotros marcamos todo esto, ¿Ves? Mostrar en la barra SEO en la tabla de resumen, que son donde salen todas las entradas, o todas las páginas, o todas las categorías, o todas las etiquetas. Esto lo puedes configurar todo, ¿Vale? Mostrar la barra de SEO en la caja meta ajustes de SEO. Esta es la que hay dentro de cada página, de cada página, ahora lo veremos, ¿Vale? Luego, esto es usar una paleta de colores de contraste reducido. Esto es para la gente que tiene problemas de... Mira, vamos a dejar desenchufado, y ahora veréis la diferencia, ¿Vale? Siempre acordar, siempre guardar ajustes, cuando hagáis un cambio, ¿Eh? Es que hay algunos planes que se guardan automáticamente. Este no. ¿Vale? Entonces, nosotros ahora vamos, por ejemplo, a entrada. ¿Ves? Es que como es tan grande. Bueno, es igual. Sale esto, ¿Vale? Como si quieres. Un poquito. No, pero es igual. No, vamos a dejarlo como estaba, que la gente lo ve mejor. ¿Vale? Entonces, si nosotros vamos aquí otra vez, y le damos aquí, y le damos aquí, ponemos las cuatro, guardamos, ahora, ahora va a salir un contraste más bajo, ¿Vale? Pero van a salir símbolos. Porque la gente que tiene problemas de vista, si le sale un símbolo, puede interpretar mejor las cosas. ¿Vale? Esto, eh... a gusto. Si te fijas, ves como sale como menos saturado, y luego salen unas... unas... unas exclamaciones, unos interrogantes, etcétera. ¿Vale? Bueno, sale más. No cal que nos paremos en esto, pero eso simplemente es para eso. Vale, entonces aquí, ajustes del contador. Aquí es para que te salga el contador de píxeles, y el contador de caracteres, ahora veréis dónde. Bueno, os lo enseño, porque así iremos matando cosas, porque si no, si dejamos cosas abiertas, igual no nos abordamos. Entramos en una entrada que hice aquí de prueba. Si vosotros os va aquí la entrada, os vais abajo, ves, esta es la caja que sale. Es que salen aquí los mismos colores. Sí. Vale, pues entonces, ¿te fijas que salen aquí los contadores de píxeles? O sea, tú vas haciendo, vas escribiendo, ¿ves? Te va diciendo, ese está bien. ¿No? Y aquí lo mismo. Bueno, eso ya lo conocéis de yo, así todo. Pero bueno, esto va bien, porque de una manera rápida, pues te muestra el esto. ¿Vale? Eso está fatal, ¿eh? Es una descripción y un título fatal, pero bueno. Para que veáis que los plugins de esto, pues salimos. Nos vamos otra vez aquí. Venga, seguimos con SEO. Venga. Luego, la siguiente, el rendimiento. Esto es el rendimiento. Normalmente, si no tenéis problema, dejadlo en base de datos. Si tenéis un problema que os va lento y todo el rollo, quizás sea por otros plugins, lo ponéis que haga en el sitio, porque va más rápido, lo que pasa es que es menos eficiente. Pero si no tenéis problema, dejáis esto. Activad la modificación de consulta. Esa va a hacer las consultas, va más, va más, va más lento, pero esto es más, más exacto en la base de datos. En, en el sitio va más rápido, pero no es tan exacto. Bueno. Ah, si no da problema, luego las canonicals. Esto siempre dejarlo, detectar automáticamente en HTTPS, y luego esto siempre marcado. Si te fijas, esto viene de serie. Esto no hay que, simplemente estamos haciendo una revisión para que lo veáis. Lo de las marcas temporales, bueno, simplemente para la fecha, lo dejaríamos ahí. Y las exclusiones, aquí sí que es importante. Yo hice un custom postal de prueba, que se llama películas. Si te fijas, esto está. Si yo puse, por ejemplo, mi custom postal, mi nuevo contenido, tipo de contenido, no quiero que se indexe, yo debería decir aquí, excluirlo. ¿Si? Ah, lo puedes excluirlo. Vale, vale. Yo lo excluyo, porque no me interesa. ¿Vale? Luego en otro sitio, se hace más, más a detalle. Pero aquí lo excluiría. ¿Vale? Entonces, cogemos, guardamos, y lo dejamos así. ¿Vale? Esta pestaña, ya la tenemos. Y ahora os voy a enseñar esto. Mira, si nosotros nos vamos aquí, a ver dónde era. Ajustes de... ¿Dónde era? Ajustes del mapa del sitio. Acá. Ah, claro, no me sale, porque lo tengo quitado. Mira. Espérate. Exclusiones. Si yo lo quiero, quiero indexarlo, entonces me tiene que salir otro apartado aquí. ¿Vale? Que no sé por qué no sale ahora. Bueno, ya aparecerá. Igual no sé. Bueno, ahora vamos. Ajuste del título. ¿Vale? Aquí los ajustes del título es para hacer que te salga, primero, para que te salga el título del sitio. Es decir, este sitio se llama, se llama deseo framework. ¿Vale? La web, se llama eso. Entonces, yo quiero que salga después de mi título, de cada entrada y de cada página, quiero que salga el título de mi web. ¿Sí o no? Hay veces que por posicionamiento interesa, hay veces que no. Luego aquí puedo seleccionar qué símbolo quiero que haga en medio. ¿Vale? Veis que aquí tenéis la previa. ¿Vale? Si yo no quiero que salga, lo que haré, pues, elimino esto. No, esto es lo mismo que aquel plugin. Pero bueno. ¿Esto dónde está? Bueno, dejaríamos esto. ¿Vale? Luego aquí, los añadidos, si quiero a la izquierda o derecha. Si te fijas, ¿ves? Se va poniendo a un lado o a otro. Normalmente se hace a la derecha. ¿Vale? Primero va... Luego... Vale, esto no se suele hacer porque se elimina... Bueno, lo puedes eliminar. Ah, vale. Esta es la que buscaba, que me faltaba. Que no la encontraba aquí. ¿Vale? Aquí la elimináis y entonces no sale el título del sitio. ¿Veis que solo sale la entrada? Y punto. ¿Vale? El título... Personalizar, ¿no? Sí. Puedes... Entrada de prueba y luego poner tu sitio acortado, porque igual se pasa de... Cuando se pasa de lado... Normalmente el sitio no lo puedes acortar. O sea... Luego puedes entrar sitio por sitio, puedes hacerlo a tu gusto. Estos son los generales, ¿eh? Ah, vale. ¿Vale? Ahora lo vamos a dejar, porque normalmente siempre se deja. Y luego los prefijos, para si quieres poner un prefijo... Eh... Ah, no, vale. Esto de eliminar los prefijos es... Cuando tú entras en Archive, en Archivos, normalmente sale delante Categoría. Eso queda muy feo. Entonces, si tú le das aquí, eliminas lo de Categoría. Entonces te saldría el nombre de la categoría. Que eso es... Es más idóneo. Sí. ¿Vale? Vale. Entonces, los ajustes del título. Vale. Ajustes de la meta de descripción. Igual que el título, lo mismo. Esto es para generar las descripciones automáticamente. En principio, puede ser una buena idea, pero tú tienes que coger la costumbre de hacer las descripciones a mano. ¿Vale? Entonces, esto son las pasadas que tú quieres que dé. En... En función... de ToolSim que tengas, y como te haga el... el HTML, aquí hay una explicación de cómo funciona. Es decir, si yo me voy aquí... Si te fijas, si tú haces una pasada, solo te leería esto. Si te hace dos, te llega hasta aquí. Entonces, según la profundidad que tenga tu HTML, pues te conviene más coger... más profundidad o menos. Pero es lo automático. Pero de lo automático, no os fieis porque siempre falta. ¿Vale? Entonces, yo sería más partidario de hacerlo siempre a mano, cuando se crea una entrada, cuando se crea una página, se hace a mano, que solo hay que hacer título de descripción, y se acabó. ¿Vale? Y ya está. Luego, ajustes de portada. Esto es exclusivamente para la Home, lo que habíamos dicho. ¿Vale? Ya sabéis que Wordpress de serie, tú puedes poner el título de descripción, pero esto lo machaca. O sea, aquí, esto manda sobre los ajustes generales de Wordpress. Entonces, tú aquí pones un title. ¿Vale? Aquí te lo coge automáticamente. Y aquí pones una descripción. Que esta sería lo que mandaría. Igual que los títulos, tú puedes hacer añadidos. Es decir, a la derecha, a la izquierda, quitarlo o ponerlo. ¿Vale? El título de la página, de la Home, hay de la Home, de la web en general. Aquí puedes configurar lo que te aparece cuando se comparte, ¿no? En Facebook, en todas las plataformas sociales. Y luego aquí, para configurar que, bueno, que te indexen. Que te indexen la página de inicio. Porque a veces hay páginas de inicio que es una repetición. Por ejemplo, muchas veces en los e-commerce, la página de inicio es la tienda. Entonces, tú tienes productos, tienes categoría de productos. Si tú la página de inicio es más de lo mismo, se te va a generar contenido duplicado. Entonces, no conviene indexar la Home. Entonces, tú le dices que no te indexa la Home. Entonces, aquí, pues, habría que aplicarle el no index, el no follow, y el no archive. El no index, que no lo indexe. El no follow es... O sea, tú puedes decir, que no lo indexe, pero que siga todos los enlaces que hay. Y esto, el no archive, es que no te haga una captura y te lo guarde en caché, porque normalmente los navegadores te lo guardan en caché para servirlo más rápido. Sí, claro. Pero normalmente, siempre cuando se indexa, también se siguen los enlaces y también se dice que se archive. ¿Vale? Pero esto es sólo para la portada, para la Home. ¿Sí? Los ajustes de Metasocial. Aquí, ¿ves? Las etiquetas Open Graph. Aquí, es ponerlo todo. Las etiquetas de Facebook, la de Twitter. Hay otras redes sociales, como Discord y Drupal, que lo que hacen es un embebido. Eso, hay que marcarlo todo. De hecho, viene de serie todo marcado. ¿Vale? Luego, esto de ajustar el título de Metasocial, hay algunas redes sociales que lo que hacen es, que si tú pones, si tú tienes el título, te lo repite dos veces. Entonces, cuando te pasa eso, me parece que lo pone por aquí, en una de las redes sociales. No sé si es Discord o alguna de estas. Eh, lo pones y sólo te sale una vez. ¿Vale? Luego, eh, para que te salgan esto, si está marcado, cuando uno comparte tu página, si tienes varias fotos en la página o en la entrada, el que comparte, puede escoger qué foto quiere compartir. Si tú no estás marcado, sólo te hará la, la, digamos, la principal, la destacada. ¿Vale? Y aquí, tú le puedes decir una imagen en concreto. Yo quiero que se me comparta esta. Normalmente, no es así, porque cuando compras en una entrada, cada entrada tiene una imagen y te interesa que haga la, la imagen que toca, ¿no? Pero ahora está en la home o ahora está en... En general. Ahora está en general. En redes sociales. Ya, ya. Sí, sí, ahora, ahora, esto lo vamos a dejar. Luego, en cada página, en cada entrada, se puede hacer el social independientemente. A veces, yo entiendo que es cuando no hay ninguna en la web. ¿Ninguna destacada? Sí, también, también. ¿Pero puede pasar que tú quieras compartir una, que va a pasar a veces una url y coloca otra imagen del artículo que no es la destacada? ¿Eso sería, por ejemplo, en este... Sería porque estaría eso, sí, quizá. Pero, teóricamente, no, teóricamente, y así, si tú, en una entrada, en una página, le tienes dicho que quieres esa imagen, eso pasa por delante, porque es más específico que la general. ¿Vale? Pero puede ser que Twitter haga otra cosa. Eh... Puede ser, porque a veces las redes sociales, por ejemplo, Linkedin muchas veces no me coge. A mí no... Y sobre todo, si son imágenes de estas nuevas de... de... WebP. De WebP. No las haría, gracias. No las cogen. Ah, vale. No las cogen. Eh... Aquí lo tienes en general. Tienes para Facebook, incluso puedes poner la página de editor de Facebook. Bueno, esto ya es más complicado. Twitter, los embebidos, y las fechas de entrada. Más que nada, aquí es para que, si tú actualizas un... un post, una entrada, que te salga la... la modificación. ¿Vale? Lo que hace, envía un ping a las redes sociales, y a ver esto, y que se ha cambiado. ¿Sí? Vale. Luego aquí, lo del esquema. ¿Vale? Eh... Esto siempre marcado. De hecho, de serie ya está marcado. Eh... Bueno, añadir las migas de pan. Aunque las migas de pan, ahora ya no se utilizan tanto como se utilizaban antes, a nivel de los buscadores y los indexadores, va bien que lo utilices, porque estás dando más pistas al buscador para que comprenda más tu web. ¿Vale? Si tú le das una estructura, comprenden mejor y te indexará mejor. ¿Vale? Eh... Eh... Luego aquí, la presencia, es para poner aquello si es una organización o una persona, en función de lo que... de lo que sea. Si es una persona que lo lleva o una organización. Y aquí, el logotipo. ¿Vale? Esto es esquema solamente. ¿Vale? Entonces esto, todo marcado. Luego aquí, la indexación. Esto es importante. ¿Vale? Esto es siempre marcado. Eh... Esto, no index, es lo de la segunda página. Cuando tú tienes una paginación, en las categorías, en la home, donde sea, eh... para que no te indexe la segunda página. Que te indexe solo la primera. ¿La... ¿La home? En la home o en cualquier archivo. O sea, si tú tienes un archivo de categorías, archivo de etiquetas, archivo... ¿Sabes? Te sale, claro, que te salen todas las páginas. Si hay muchas, te sale una paginación. Uh-huh. Entonces, normalmente, la segunda página, normalmente se le dice que nos archive. Vale. Porque, insisto, eh... Tienes categorías, las categorías se... se... se indexan. Las etiquetas si tienen, aunque las etiquetas no es conveniente que se indexen, porque... se lía un pitoste ahí, de... de... de URLs, que es contenido, venga otra vez, repetido, porque claro, tú imagínate, eh... esos posts que tú tienes, ya están indexados. ¿Por qué los vas a indexar, solo con la diferencia de una etiqueta? Es contenido otra vez. Porque... Repetido. Puede ser que... que tenga más autoridad, entonces está... No, no, porque entonces, eh... 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 eso es... se llama cannibalización. Lo que hace es estar repartiendo toda la autoridad entre un montón de páginas que son tuyas. Compiten unas con otras. Entonces te están quitando autoridad. Aunque entienda que es un tag. O sea, tú has hecho etiquetas... Aunque entienda que es un tag. Eh... ya entiende que tú estás organizando por etiquetas tus artículos. O sea... Las tags van bien para el usuario, porque... para entender mejor, porque... yo qué sé... si tú pones tags... y... claro, también... a la hora de hacer categorías y etiquetas, tienes que pensarlo muy bien, no puedes... porque a veces se te va la mano y empiezas a meter etiquetas, etiquetas, etiquetas... y... y... y dices... pero si es lo mismo, venga lo mismo, lo mismo... por ejemplo... rojo, amarillo, verde, no sé qué... o si duplicas... o si duplicas... por ejemplo... nosotros pasaba que... teníamos artículos con dos etiquetas... bajo los tags... no sé... DNS... pues... ese artículo... si tú tienes las etiquetas indexadas, te está duplicando... y lo único que también es el nombre de la etiqueta... lo habíamos quitado... lo habíamos quitado... lo habíamos quitado... las segundas... las segundas páginas... normalmente siempre... no se indexan... sólo la primera... incluso... si... si ese contenido... es un resumen de lo que tienes dentro... no hace falta ni que indexes las primeras páginas... ni la home... hay home... si es... por ejemplo... una web de... es una web de esta corporativa... que te explica... normalmente son... son diferentes la home... entonces sí que la indexas... pero si es repetición de lo que tú tienes dentro... no lo indexes... porque estás haciendo contenido duplicado... ¿vale? entonces... eh... esto de la directiva de copyright... también... bueno... especificar esto... bueno... una lectura máxima de esto... para que... eh... digamos... te coja sólo una parte... del texto que tienes dentro... ¿vale? luego... tamaño máximo de visita de imagen... también un grande... bueno... esto es para que... bueno... el contenido que quieres que te indexe... eh... esto de indexado... aquí está la madre del cordero... aquí ves... antes que he dicho que... que no me excluyera... los custom post types... aquí... yo le he dicho que no me lo excluya... y aquí ves... aquí yo le puedo decir... por ejemplo... en este caso... esto sería un delito... ¿no? yo no voy a... yo no voy a excluir ni las páginas... ni la entrada... porque... de hecho ya te lo pone aquí... eh... ¿no? en rojo... pero por ejemplo... si yo por lo que sea... mira... las imágenes no las quiero que la indexe... y este contenido tampoco... pues... le cojo, se lo quito... y ya no me lo indexa... entonces... la directiva de robo... le está diciendo que no las indexe... ¿vale? aquí las taxonomías... por ejemplo... las categorías... ves... yo aquí le diría... no, no... las etiquetas no las quiero... a lo mejor no voy a utilizar... yo ya de hecho... igual no las utilizo... pero aquí ya le estoy diciendo que... en caso de que yo... se me vaya la pinza y ponga una etiqueta... pues ya no me la indexa... ¿vale? que puedo en un momento dado... puedo decir... pues mira... y esto por ejemplo... tampoco... esto tampoco indexe... esto es contenido que... bueno... ¿vale? de aquí lo controlamos... ¿sí? eh... aquí las páginas de autor... normalmente las páginas de autor... no... esto es contenido duplicado... eh... lo de las fechas menos... y esto de buscar páginas... tampoco... esto es para todo el sitio... esto sería un delito... esto sería un delito... sería como ir a... a los ajustes de lectura de Wordpress... y decirle... visuale los robots... es lo mismo... lo mismo... ¿vale? sí, sí... pero bueno... cuando estás trabajando el contenido... no te interesa que se te hagan... Lorepsi... ni nada de esto... pues puede ser... ¿vale? pero eso se hace desde Wordpress... ¿vale? luego aquí... eh... sería el indexando... el siguiendo y el archivando... siempre recordar que es lo mismo... ¿no? lo puedo hacer... muy granular... cada uno de ellos... ¿vale? eh... esto es lo de los webmasters... que aquí lo que puedes hacer... es poner el código de verificación... de Google Share Console... se te vincula... y... bueno... algunos más... bueno... te pone el código... me imagino... te pone la etiqueta... para que... sí, sí, sí... esto vas al Google Share Console... y tiene que estar por allí... la pegas aquí... ¿vale? los ajustes de mapa del sitio... también otra maravilla... ¿vale? le damos aquí... y... no... como yo aseo... que te pone... un... te pone tres o cuatro mapas... aquí... todo es plano... ¿vale? bueno... aquí no hay nada... ¿no? luego puedes configurar esto... yo por ejemplo... si quiero... a ver dónde estaba... bueno... aquí el general... ¿vale? esto... lo de la caché... para que te vaya más... más rápido... si tienes... muchísimas URLs... si la pones en caché... pues te carga... te carga más rápido... va más liviano... ¿vale? después aquí... eh... para añadir... la ubicación de mapa al sitio... en robots.txt... que esto es una buena... eso hay que hacerlo sí o sí... eh... lo de los metadatos... aquí... lo de la fecha de modificación... esto va bien... porque... si tú... cambias... un... cualquier contenido... se envía un pin... y... y Google dice... oye... mira... que esto está... que esto lo he cambiado... vuelvo a indexar... ¿vale? eh... esto es lo de los pins... lo que decíamos... ¿vale? marcar esto... para que te haga el pin... para que avise cuando hay cambios... y aquí el estilo... que tú puedes poner tus colores... en el mapa del sitio... por ejemplo... yo quiero que... que me salga... yo que sé... un color así... destacado... y aquí le pongo un logo... a ver si tengo aquí un logo... no tengo imagen... bueno... esto sirve... yo guardo los cambios... porque cuando yo me voy... a mi... a mi mapa del sitio... que ahora... a ver... que está esto... desglosado... patatá... aquí... cuando yo me voy... a la mapa del sitio... no se me ha cambiado... la caché... no... perfecto... gracias... la caché... la caché... luego puedes poner tu logo... y sale tu logo... que es una tontería... sí... mapa del sitio... que... bueno... pero el mapa del sitio... es solo para los robos... con lo cual... te da igual que sea bonito... o feo... sí... sí... estoy de acuerdo contigo... pero bueno... pero bueno... cuando entras tú... lo ves... y... sí... 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 luego los ajustes... aquí los ajustes del feed... bueno... simplemente... es que... que conviertas las entradas... del feed en extractos... que esto va bien... hay gente que... que... que tiene configurado... que muestre toda la entrada... entonces hay gente que ya ni viene... ya desde el... desde... desde el... donde lees los feeds... que hay veces que hay... sitios... donde hay un montón de feeds... en un montón de sitios... ya no vienen ni a tu web... en cambio... si los obligas... es un extracto... entonces si quieren venir a leer la entrada... tienen que venir a leer la entrada... ¿vale? y... aquí para indexar... bueno... para ver el feed principal... para... que no vamos a entender nada... y... básicamente... ya está... y ahora nos vamos a ir... a las entradas... se pueden entrar... entradas... páginas... categorías... etiquetas... todo lo que sea... nos vamos dentro de una entrada... cuando nosotros estamos haciendo... redactando una entrada... aquí tenemos... los ajustes de SEO... que es una cajita... ¿vale? y entonces... general... aquí estás... aquí pones... simplemente... el título... la descripción... con esto que te dice... más o menos... los caracteres que están bien... esto es para eliminar el título... es decir... si... si tú en esta página... y en esta entrada en concreto... no quieres que te salga el título de tu... de tus... de tu site... lo puedes quitar... desde aquí... ¿vale? lo de social... lo mismo... lo del open graph... el título... descripción... en Twitter... eh... y la imagen social... es decir... tú puedes decirle... si tú no le pones nada... normalmente te coge la imagen destacada... pero... si tú quieres... por lo que sea... que normalmente no se hace... pues lo haces... y luego aquí... la visibilidad... que es simplemente... la canónica... si tú... por ejemplo... esta entrada... es una entrada... que... que ya tienes una... ¿vale? y para que no te cannibalice... o sea... no te coja contenido duplicado... tú le dices... no, no... esta entrada depende de esta otra... entonces... solo te contará la primera... no te penalizará... pero esta no te contará... ¿no? o que a lo mejor el 80% del contenido... es de otra página... pues tú solo dices... ¿vale? siempre mejor ir con la verdad por delante... creo yo, ¿eh? sí, también... hay que ser honestos... porque como te pillen... te machacan... eh... vale... entonces le dices... eh... por defecto está indexado... pero si yo por ejemplo esta... no la quiero indexar... ¿vale? o no quiero que siga los enlaces... el no index... seguimiento de enlaces... y el archive... ¿vale? luego puedo decirle... que me excluya esta página... de todas las consultas... es decir... si yo tuviera un buscador... yo si le doy aquí... esta página no saldría... en el buscador... te daría excluida... ¿vale? eh... de las búsquedas... y de las consultas... bueno... una cosa parecida... y aquí la redirección... tú imagínate que yo... por lo que sea... a veces me ha pasado a mí, ¿eh? eh... que tú haces una página... una entrada... o haces una entrada... y al cabo del tiempo... esa entrada se ha quedado obsoleta... pero tú esa entrada... está indexada... y tú no la puedes eliminar... bueno... te vas a la consola de Google... y lo puedes desindexar de allá... pero tienes que esperarte... ¿vale? comprobar que está desindexada... entonces la eliminas... pero si no... puedes hacer una redirección... tú haces una página actualizada... ¿vale? y entonces la rediriges a otra... es decir... en el caso... la vieja... tendrías que redirigir a la nueva... entonces no te penaliza... entonces cuando te entran... pueden ellos... el índice es de la antigua... pero cuando la gente le da... te va a la nueva... no te penaliza... tú le estás diciendo... que es una 301... le dices a Google... que eso te va a cambiar... entonces cuando se desindexa... tú la eliminas... ¿vale? y lo que no tiene... como tiene en el... el Yoaseo... es que no tienes para gestionar... todas las URLs de golpe... o sea... no tienes un panel... donde veas todas las redirecciones... pero hay un plugin... que se llama Redirection... que es gratuito... que te... que te suple... eh... la falta... la falta esta... pero cuando es una web nueva... que tú empiezas... no tienes ningún problema... no necesitas un gestor... de las redirecciones... además las redirecciones... consumen recursos... y bastantes... es decir... cuanto más redirecciones tenga... más va a tardar... tu... tu página en cargar... porque es lo primero que se hace... cuando se hace la petición... se hace la petición al servidor... lo primero se mira las URLs... entonces se hace la URL... y luego se carga... o sea... si tiene muchas... puede ser contraproducente... hay veces que es necesario... porque tienes que hacer una redirección... por lo que sea... tienes que cambiar... cambias el... por ejemplo... tienes un... un hosting en un dominio... quieres cambiarlo a otro... tienes que hacer redirecciones por narices... está indexado... no hay otro remedio... pero sí... no abuses de las redirecciones... y una pregunta... si cambias de URL... porque te pasaste... que si... no te... hiciste una primera URL... que no posiciono... bueno... la quieres cambiar... lo mismo... haces ahí el 301... correcto... pero... en caso... y entonces... tú cuando cambias una nueva URL... al 6 console... eliminas... la otra... ¿no? la primera... sí... bueno... tú normalmente... cuando tú pones una redirección 301... le estás diciendo a Google... que esa URL va a cambiar... o sea... es definitiva... sí... luego está la 302... que es temporal... pero la 301... le estás diciendo a Google... esta URL... su sitio definitivo... va a ser la nueva... lo dejará de indexar... al cabo de un tiempo... tú comprobando... cuando lo dejes de indexar... ¿vale? la eliminas... ¿vale? también puedes ir a Google... eh... ser console... y desde allí decirle... esta URL la quiero desindexar... pero no es inmediato... ya... es una buena práctica... ir allí... la quitas... la sustituyes... de hecho... porque la... la... el post... lo dejas igual todo... simplemente cambias el... la URL... con lo cual... no existen dos contenidos... es el mismo... no... claro... ¿sabes? entonces... es la... con ese día valdría... o sea... luego con el... con el plugin de redirección... lo que te hace es... que si tú por ejemplo... estás escribiendo una URL... por ejemplo... eh... hay que mirar que la URL sea amigable... y todo el rollo... tú imagínate por lo que sea... mmm... vas con prisas... y a veces publicas... sí... y al cabo de dos o tres días... vas... miras la URL... y dices... hostia... se me ha colado un dos... o se me ha colado un número... hostia... esto... claro... si ya está indexada... si tú cambias... eh... te va a dar un error... pero redirección... si tú tienes el plugin de redirección... que es gratuito... te hace el cambio automático... o sea... cuando detecta que ha habido un cambio... te hace el cambio de la URL... y te hace la redirección... pero insisto... no hay que abusar de las redirecciones... eh... o sea... las cosas... hay que plantearlas bien desde un principio... cuando tú aplicas la redirección... todo lo que tenías de posicionamiento de antigua... pasa a la nueva... correcto... sí, sí, sí... se pasa... se pasa... la autoridad de esa página... se pasa todo... no pierdes nada... de hecho... para hacer un... o sea... de hecho... cuando se elimina contenido... no se puede eliminar... se tienen que hacer redirecciones... es la... es la forma correcta de hacerlo... el SEO es delicado... o sea... cuesta mucho llegar a un SEO... estar arriba en el ranking... si lo pierdes... para volver otra vez... te va a costar mucho... ya... me he cagado en unas cuentas... pero no se está en la dirección... no... sí, sí... entonces la redirección siempre... y... básicamente... es que es... o sea... no tiene más... ¿vale? esto es lo básico... aquí es porque muchos cambian... esto es lo básico... si tú... eh... quieres más allá... mira... vamos a mirar... me parece que tengo el plugin todavía... a ver... sí... este es el plugin aquel que se añade... eh... ves... ves que esto está... esto es un premium ya... ¿vale? ves... el foco... para los artículos... este es el que decía de... para hacer la transferencia... que solo sirve para hacer transferencia de... de otro plugin... ¿te lo pones como un plugin extra y después lo puedes borrar? ¿o cómo te lo pones sobre... de... de... propeta? pues... sí, sí, sí... este está aquí... sí... pero te lo pones como un plugin más... sí... te lo borras y te queda más liviano, ¿no? claro, claro... no, no... este... este... no, este yo lo he eliminado... bueno, y de hecho yo no he hecho la transferencia... lo desactivé... o sea... yo ahora, por ejemplo, hago... hago aquí activo, ¿vale? vamos a... a refrescar... ¿ves? que se me ha puesto aquí... sí... entonces yo hago eso... que es la pantalla que hemos visto allí... y luego... entonces cuando yo acabo... me voy aquí a Extensión Manager... y lo desactivo... pero a ver si... una cosa menos que pesa... correcto, correcto... y ves, aquí están los que hemos hablado... de AMEP... lo de incógnito... lo de origen... lo del título de...